¡Vaya pepino! 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 Mi amigo y yo, de viaje con Peyo por el mundo, el siri miri, el siri miri, el siri miri, el siri miri, el siri, ¿has dicho el siri miri? Sí, hombre, no voy a recordar, para todo en mi vida. No voy a recordar, para todo en mi vida. No voy a recordar, para todo en mi vida. No voy a recordar, para todo en mi vida. No voy a recordar, para todo en mi vida. No voy a recordar. No voy a recordar, para todo en mi vida. No voy a recordar. No voy a recordar. No voy a recordar, para todo en mi vida.